¿Qué hay gamers? Bueno, bienvenidos otra vez a una casería gamer más La primera del año, pero aunque bueno Aquí voy a mostrar cosas del otro año Que no he podido hacer, no he podido mostrarles en video Es la casería gamer referente a los meses De octubre, noviembre y diciembre Entonces voy a mostrarles algunas cosas De las cuales ya he hecho videos incluso Pero bueno, no las he mostrado como tal Como por ejemplo, este joystick Hace poquito, de hecho fue el último video que hice Estos joysticks que son Para tablets, celulares Android iPad, lo que ustedes gusten Y bueno, son unos pequeños joysticks Para los juegos arcade de su celular ¿Sí? Les voy a dejar aquí una miniatura del video para que lo vean No es un video muy... Más bien es el video más reciente que tengo Me los hice un favor de mandármelos Un amigo de la página de Gamers GDL En Facebook que se llama Eric Funes Me los mandó, igual si quieren hacerme una donación Bueno, si es que quieren Por ahí les puedo pasar la dirección para que me manden Algo, juegos o lo que sea Bueno, entonces esto es parte Esto creo que me lo mandó como en octubre No me acuerdo Entonces bueno También todas las cosas que tuve Si no mal recuerdan Es este Super Mario Maker Para Nintendo Wii U Este juego Bueno, yo tenía muchas expectativas De este juego La verdad Es un juego muy interesante para mí Para poder hacer tus propios niveles En Super Mario Bros Y Super Mario Bros 3 En lo personal ¿Sí? Pero bueno Hoy sí hice su video Lo puse a jugar un ratito Pero no he tenido tiempo para jugar Así que Tengo muchísimas cosas Bloqueadas y todo Pero No he tenido tiempo Para poder jugarlo como tal ¿No? Pero bueno Este también hice su video Por ahí chequenlo en el canal No es un video muy largo Pero sí Los va a entretener ¿Sí? Es la primera versión que salió De este juego Que trae un librito Ya lo recordarán Entonces bueno Este también fue una de las compras De octubre No me acuerdo Vamos a continuar Con los juegos que compré Este mes Bueno Más bien Esos meses Y bueno Es un Mario Galaxy De primera edición La edición blanca Digamos La verdad Este Me lo conseguí Este Muy económico Con un vendedor Ahí en un grupo De Facebook Este Junto con El Alan Wake De 360 ¿Sí? Este juego Yo ya tenía ganas De comprarlo Porque bueno Yo lo tengo En PC original Por Steam Pero Este No lo voy a poder conseguir En formato físico Ya ven que en formato De PC Por físico Pues es más difícil De conseguir Y bueno Ya por lo menos Ya conseguí este Para tener la colección Yo quiero conseguir ahora El librito que trae Junto con este De las notas de Alan Pero bueno A ver si se lo Por ahí sale Y estos dos Los compré Con el mismo Vendedor Me los vendió A 250 pesos Ambos Entonces bueno De una vez dije Vamos a conseguirlos Para la colección Ahora estoy buscando El Mario Galaxy 2 Este Primera edición Por si alguien lo tiene Y velvamente Pues jorale Chido Y bueno Llegó la excepción Ahora de los Amiibos Claro Este Ya saben Aunque yo no Con el colección De todos los Amiibos Si hay algunos Que si me gustan Y bueno Este no fue la excepción El Amiibo De Ganon Este Creo que lo compré En noviembre Por ahí Este Creo que a 2.99 Creo que me costó Este Ya para coleccionar Los de Zelda Ahorita estoy a la expectativa De apartar El de El Amiibo De Voz de Link Link Lobo Con esta Midna Este si lo quiero Y también el juego Lo voy a apartar En cuanto se pueda Y bueno Este Este es para la colección Por aquí tengo otro Tengo otro Vestame Y bueno Aquí tenemos otro Amiibo El cual Este no fue una compra Este fue más bien Un intercambio Que hicimos en el trabajo Y bueno Este es el Amiibo De Luigi Este también lo regalaron Y bueno Muchísimas gracias Estos fueron la excepción De Amiibos De la casería Gamer De estos meses Bueno Vamos a continuar Con las compras De estos meses Bueno Esta vez también Tenemos aquí Un mousepad Así es Este de HyperX Este Este bueno Aún no lo he tapado De hecho este Me lo regalaron En el trabajo Este es un mousepad De tipo Bueno Es más grande Que los tradicionales Y es de tipo Gaming Si es una supervisión Un poquito más Pues más acorde Para que el mouse No tenga tanta fricción Y todo Bueno Ustedes saben Cualquier mouse Es ideal para cualquier tipo De gamer De PC Pero bueno Hay compañías Que sacan este tipo De productos Mouse Como si en este caso Un mousepad Entonces este después Les voy a hacer Su pequeño análisis Review Unboxing Como sea Pero bueno Eso será un poquito Más adelante Nada más aquí les muestro Este es el Bueno HyperX Fury Ok Bueno Vamos a continuar Con las cosas Ahora si Gamers Y bueno Este mes Hubo muchas cosas De Bueno Estos meses Hubo varias cosas De Del índole Bueno De la saga Halo Vamos a ver Que encontré Entre esas cosas Bueno Este ya se los mostré Es la Es la guía visual Esencial de Halo Si Este incluso Eso es su video Por ahí Véanlo hace un mes Más o menos Y bueno Este consta de Mucho Demasiada información Digamos De todo el armamento Personajes Este Naves Planetas Situaciones del mundo Del universo de Halo Si Abarcando desde el primero Hasta el Reach Creo Si no me equivoco Y bueno Es una guía Que estaba en oferta Yo vale la conseguí En Sanborn En 150 pesos No se me hizo mal Está muy interesante Todavía no he terminado de leerla Pero si hay mucho Mucha información Muy interesante Cerca de todo El universo de Halo Ahí si se la encuentran Se los recomiendo mucho Está muy bien La pasta es Es pasta dura Las ilustraciones Están muy bien Entonces Se los recomiendo Si Entonces vamos a pasar Con los siguientes de Halo Que Bueno Vamos a pasar con El Halo The Master Chief Collection Y Halo 5 Guardians Si Estos son para Xbox One Este Si tengo Xbox One Hace un par de meses Que lo tengo Este Si hice su video Pero no lo he editado Porque no he tenido algo así Como para Algo interesante Como para mostrarles En este video Si Entonces bueno Estos dos Pues bueno Saben que soy un gran fan De la saga Halo Desde sus inicios Entonces Este en específico Bueno Al ser toda la saga Halo Antes del 5 Bueno Y me encantó mucho En no solo consola Con gráficos Pues mejorados Además el Halo 2 Anniversary Que trae este Está muy muy padre La verdad Se los recomiendo mucho Ese por eso me gustó Y Halo 5 Guardians Este lo compré Porque estaba en oferta En diciembre Creo que El precio normal Es de 1000 a 1099 pesos Y a mi me costó 700 pesos Si Entonces Lo conseguí en oferta En Game Planet O Gamers No me acuerdo Entonces Este a diferencia Del 4 En un caso muy particular Este a mi me gustó Muchísimo más Que el Halo 4 Si Se que es como Un tipo continuación Pues Pero bueno A mi lo particular Este me está gustando muchísimo Todavía no lo acabo No he jugado tampoco en línea Pero si Lo que es la campaña Me ha estado gustando Pues bastante Este juego Si Entonces bueno Eso también fue Parte de las cosas Que compré De Halo En estos meses Y también Y también me conseguí Este par de figuritas De Halo En este caso Es Master Chief Y el Spartan Log Si Estas las consigues En Pues Soriana O Raz Walmart Lo que tú quieras Todavía Se consiguen Pues Muy fácil Cuesta 99 pesos Incluso A veces Los sacan En oferta En 75 Están muy bien Están de buen tamaño Las figuritas No las he destapado Les prometo Que voy a hacer Un video sobre esto Un combate Entre ellos Entonces Voy a hacer Sus videos Respectivos De estos Este La calidad Está Pues bastante Bien Para hacer Un juguete Tan económico Si Este Ojalá Se hagan Más De Halo Yo Desconozco Si hay Muchos más De estos Yo solo He visto Los dos Pero si Hay De este tipo De empaques De estos juguetes Hay de muchas sagas He visto hasta De Star Wars De superhéroes De Marvel Entonces Está bien Para los que les guste Este tipo de cosas Y bueno Luego voy a hacer Sus respectivos videos De estos Dos accesorios Juguetes Más bien Ahorita retomando También lo de Halo Este Bueno Más bien De Xbox One Este También me conseguí Este juego De Killer Instinct Este juego Lo conseguí Muy barato En ¿Cómo se llama? En mi PC En 200 pesos Este Ni siquiera lo abierto Porque no tenía tiempo Para jugar Si El Killer Instinct Este Es exclusivo Para la consola De Microsoft Todavía Este Pero bueno Ahí se los dejo Y luego Los agrego Para jugar Y bueno Luego Luego veré Que hago con este Con este videojuego Para ver si luego Algo es un bot Si no algo así Raro Y bueno Ya para finalizar Vamos a ver El último O sea Si Juego Que conseguí Estos meses Este Si es como Que el plato fuerte Para mi En estos meses Que fue un Silent Hill Homecoming De PC Si De hecho Es un Es un videojuego Muy Muy interesante Porque bueno A mi me gustan mucho Los Silent Hills Y las versiones de PC Pues ahí las tengo Pero este es muy Escaso de conseguir De hecho No hay Creo que no hay La versión americana De Silent Hill Homecoming Para PC Este Lo consigues en Steam Por ejemplo Pero así Tal cual Este No No es muy Muy común Encontrarlos Entonces este Me lo compré Por ahí Por internet De un amigo Que se llama Este Ricardo Por ahí me lo consiguió Me lo mandó a buen precio Y bueno Este aquí lo tengo ¿No? Este Ahora si ya Igual Homecoming No es un Silent Hill Pues a ver si que Muy Muy bueno para muchos En cuanto son Fans de la saga Pero a mi me gusta mucho La verdad Y bueno Una edición así Este Ya tengo la versión De Playstation 3 Y 360 Pero bueno Que era la versión De PC En formato físico Original Y pues bueno Aquí la tengo De hecho la portada Está muy muy padre Me gusta muchísimo más Que la versión americana Y bueno Ahí están Ahí están las cosas Que conseguí En estos En estos 3 meses Y ya saben No son muchos Pero pues también Saben que Estas cosas Pues son un poquito caras ¿No? Por ejemplo Vean 6.99 de este ¿Verdad? Entonces por ahí Consigui algunas cosas Y entonces se las comparto aquí Para que vean lo que compré En estos meses ¿No? Entonces bueno Eso fue la casera gamer De los últimos 3 meses y medio Espero que el siguiente mes Pues bueno Vaya Vaya mejor Comenten por favor Que les gustó O no les gustó el video Por favor Si no les gustó Por dislike Si les gustó Pues like Obviamente Suscríbanse Los que no lo han hecho Por favor Visiten nuestras redes sociales En Facebook En Twitter Aquí obviamente al canal Suscríbanse Y bueno Cualquier cosa Pues estamos en contacto Mi nombre es Roy Y nos vemos en la próxima Saludos Yeah Y nos vemos en la próxima